¿Qué es el valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto? Quedando de esta forma 2x menos 5 Menor o igual que El valor absoluto de x Y observa que aquí tengo Lo que dijimos ahorita De un lado tengo el valor absoluto Menor o igual que algo Esto es otra cosa ¿Qué puedes hacer tú ahí? Agarro este pana Si te sentes en él Quintas el valor absoluto Te quedaría 2x menos 5 Menor o igual que quién? Que este pana completo El símbolo lo repito aquí en este lado Y este pana con signo negativo ¿Sí? Eso le decimos ahorita el valor Ah, claro ¿Cuál es el problema? Que tiene un valor absoluto Para este chamo Cumple esto Para este caso Tú podrías hacer Caso 1 Que cuando escribes esto así A este le vuelves a aplicar La propiedad del valor absoluto De repetirlo de aquel lado Y aquí caso 2 Entonces El caso 1 Se va a separar en dos Casos aparte Como 4 Caso 2 Se va a separar en dos Casos aparte Entonces Va a tener 4 casos al final Entonces Es un mecanismo que no está malo No está malo Claro que sí Resulta Que cuando tú tienes En una inequación En ambos lados Una expresión cualquiera Lo que te aplicas del lado izquierdo Lo puedes aplicar del lado derecho ¿Cierto? Lo debe, perdón Lo que te aplicas del lado izquierdo Lo tienes que aplicar del lado derecho Y si lo aplicas del lado derecho Lo aplicas del lado derecho De ustedes A mí me interesa Que este pana siempre sea positivo Y si yo leo al cuadrado Esa vena no obligo Que sea positivo ¿Sí o no? Que ese es cualquier base Elevo al cuadrado Si yo leo esto Al cuadrado Quedaría valor absoluto De 2x menos 5 Elevo al cuadrado Valor absoluto De x más 4 Elevo al cuadrado Ya haciendo esto Tú estás obligando A que el resultado De esto sea positivo ¿De acuerdo? Por lo tanto Por propiedades En todo el caso Tú puedes hacer lo siguiente Valor absoluto de quién? De 2x menos 5 Elevo al cuadrado Ahí vamos O sea Es lo mismo En este caso Imagínate que agarra 4 O mejor 1 2x1 es 2 Menos 5 Menos 3 Valor absoluto de menos 3 3 Elevo al cuadrado 9 De 9 Tomando aquí vuelo Aquí 1 2x1 es 2 Menos 5 menos 3 Menos 3 al cuadrado 9 Igual el absoluto 9 ¿Estoy? Al final No importa El hecho de elevar al cuadrado Tú estás obligando A que ya de una vez El resultado De lo que está dentro Sea positivo Por lo tanto Esto Te lo vuelves Al elevar al cuadrado Entonces A ambos lados Te vuelves el valor absoluto Y lo mismo pasa De aquel lado Quedaría así Y en vez de hacer La definición aquí En vez de sacar Los 4 casos aquí Pues elevar al cuadrado A ambos lados Y te queda así Estiras esto Porque este pan No pasa por la carta ¿No? ¿Cierto? El error de que alguien Lo pongo aquí dividiendo La idea es poder dejar 0 Pero aquí Es un solo caso Que te queda O sea Hay que solucionar Esto Y ya La solución del ejercicio Es pum Aquí está Ya no tienes que hacer 4 casos No tienes que definir El valor absoluto Esto es un caso particular ¿De acuerdo? ¿Cómo queda eso? De lado izquierdo Desarrollando el producto notable Porque tenemos que empoderar La diferencia El primero empoderaba 4x al cuadrado 4x al cuadrado ¿Cuáles son los errores ahí? La gente agarra y dice El primero es para Afino 2 al cuadrado 4 y le pone 4x Entonces Cuando tú tienes un producto De dos términos Le va a una potencia Se eleva A la potencia Ambos Porque se están multiplicando Es un propiedad de la potencia Entonces la gente Escribe esto Y sigue Y ya con esto Primero al cuadrado Entonces 4x al cuadrado Menos Dos veces Este por este Sería 2 por 5 10 por este 2 Tiene la expresión 20 20 x Más El segundo al cuadrado Que sería en este caso 25 Menos o igual Que quien El primero al cuadrado Más dos veces El primero por el segundo Que serían 8x Más el segundo al cuadrado Que es 16 Me traigo todo Para un solo lado Y o sea 4x al cuadrado Menos x al cuadrado Que está aquí Que darían 3x al cuadrado Menos 20x Y menos 28x Aquí me da Menos 8x Aquí Me daría Menos 28x Y 25 Con este 16 negativo Me quedaría aquí Más 9 Menos o igual Que ser Y porfa No voy a empezar Los números que han multiplicado Son más o menos Y multiplicado Porque aquí tengo 3 Hay métodos de factorización De que Regalaron Multiplico todo Por 3 dividentes 3 y bla 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 Pero Aquí lo más económico Para nosotros Ya no es prueba interna Ya no es tiempo Ahorro el tiempo Lo más directo Es que la resolvente Me da mil valores bellos Que mucho ¿Ok? No, porque Pongo un 30 No, no, no 28 no es multitud De hecho estaba bien decidido Si era un 27 Si me la hubiera Embarbaro en algún lado Pero no El 27 Menos ¿No? Menos O sea Menos ¿Qué pasa si el 30? No, no La raíz de factorización Y me daba Menos 27 O sea Las raíces como tal serían ¿Para eso no está bien Si le faltó el 7? Ok 3x menos 27 3x menos 1 No podría ser 3x ni idea No Pero cuando multiplicas 3x por 3x ya tiene 9x al cuadrado Pero eso lo tienes que ¿Esto está bien? ¿Qué es aquí? No ¿Cómo que lo nudo? Despeja la x O sea Resuelve la x adentro No, no Pero espérame Tú cuando lo factorizas Como comprobar que tú lo hiciste está bien Devuélvete multiplicando A ver si te da este Ok Ya Este por este 3x 3 es 9 Entonces ahí es Resuelve ¿De quién la terminamos? Vamos La otra vez ¿Sí? 28 al cuadrado 30 al cuadrado 9 al 7 28 al cuadrado Sería 7 7 7 8 ¿Cuánto? Menos 108 16 176 Que es raíz de 26 Te quedaría 28 Más menos raíz de 676 Sobre 6 Y esto sería 26 Por cierto Cuando tengan raíces así feas Piensen que 20 al cuadrado es 400 30 al cuadrado es 900 ¿Sí? Entonces Este es el número que ha multiplicado por sí mismo Que me dice 676 Va a ser un número que está entre El 20 y el 30 Pero si piensas un momentico en el 25 25 al cuadrado No sé si sabían esta técnica 25 al cuadrado Todo número que termine en 5 Cuando tú le leas al cuadrado Termina en 25 Y el número que acompaña a 25 Es agarrar este pan Y multiplicarlo por el que le sigue ¿Quién le sigue al 2? 6 2 ¿Quién le sigue? 7 2 por 3 6 25 al cuadrado es 625 Para llegar a 676 Prueba entonces con 26 por 26 X menos 9 es que es menos 1 13 Sí, va a ser Ahí sí me me curula la mano Deja Esto sería entonces 26 Un valor sería 28 más 26 que es 54 sobre 6 Que es 9 Sería X1 Y el X2 sería 28 menos 26 que es menos 2 Sobre 6 Cuando simplifico me da menos 1 tercio Cuando lo haces por factorización no te gusta Cuando haces la resolvente Te da chance ya de tener los 2 valores Ahora Cuando lo haces por factorización Vamos a ver cómo lo conectamos Quedaría entonces en este caso Acuérdate que era 28 Era 28 Menos 26 más 26 No te da la realidad Ah, ya va, ya va Era 28 más 26 y 24 Está positivo Sobre Está positivo 28 más 26 da 2 Entre 6, 2 tercios da 1 tercio positivo Pero cuando lo pasas a... Ah, bueno Aquí son las raíces Ese es otro pero Una cosa son las raíces Y una cosa son las factorizaciones Y para las raíces En este caso va a ser positivo Y sería Colocar la X en cada uno Colocar los valores que tuviste en cada uno Que es el signo contrario Y luego Si tú te pones a multiplicar aquí Distributivamente esto No vas a llegar nunca Recuerda que tienes que multiplicar por la potencia mayor Aquí enfrente Y voy a decir esto porque es un error común Que me lo he visto en EBC Viene la gente y empieza 3 por este, 3 por este, 3 por este, 3 por este ¿Qué te pasa? Que yo sepa que cuando tienes 2 por 3 por 5 Tú no haces 2 por 3 es 6 2 por 5 es 10 Y después... No, no, no Tú asocias, ¿no? Tú dices, bueno, 2 por 3 es 6 Y el resultado es por este O de repente dices, no sé 3 por 5 es 15 Y es 2 por 2 Cuando yo estoy multiplicando términos Que sería en este caso Si a mí me da la gana Yo puedo multiplicar 3X y 3 por 9 Me daría 3X menos 27 Pero este me queda intacto Está el detalle Como X menos un tercio Porque ya este número lo multipliqué aquí El resultado de esto Que es 3X menos 27 Ahora sí tengo que hacerlo distributiva con esto Pero como aquí yo le tengo la fracción ¿Qué hace 1? Nada Prefiero dejar este como X menos 9 Y asocio este con este Para que sea 3 por X Que son 3X Menos este por este Que me da 3X menos 1 Y queda lineal Y nos quedamos fracciones O sea, está el detalle de la factorización Y se te da cuenta 3X por X 3X al cuadrado Que de hecho El término independiente de todo polinómico Va a factorizar la multiplicación de estos valores Menos 9, menos 1 Entonces Cuando tú multiplicaste distributivamente Te queda esto Ahora Esto sería aquí menor que 0 Menor o igual que 0 Y esto menor o igual que 0 Tú puedes trabajar con este o con este Da igual Aquí ya tienes las raíces Aquí tendrías que dejar aquí un momentito Si no la ves ¿Se dan cuenta que esto Al elaborar el cuadrado Fue desarrollar polinomios Agrupados, factorizados ¿Hemos hecho una incociencia hasta ahorita? ¿Tu pregunta es esa? ¿Siempre vas a hacer eso? ¿Hemos hecho Mateo 1 USB ahorita? No ¿Hemos hecho bachillerato? Hasta ahorita Fin Voy a quitar esto de acá Voy a escribir estos dos aquí Y voy a precisamente los de aquí al lado ¿Por qué voy a escribir los dos? Para explicarles que al final No importa cómo tú escribas Cualquiera de los dos El resultado va a ser el mismo ¿Vale? ¿Está metido? Raíces Aquí se viene uno Nueve y un tercio O aquí Nueve y de fe ¿No? Un tercio positivo Y nueve positivo Sería entonces X menos nueve Puedes escribir El otro como 3X menos 1 aquí Y ya te olvidaste de todo O escribes aquí este Como X menos un tercio Puedes poner el 3 aquí solo Que es un número Que siempre va a ser positivo Puedes poner el 3 aquí adelante La clave es cuando este Número aquí afuera Tiene un menos Si este número aquí afuera Tiene un menos Mi recomendación es Dos opciones Uno Agarro el menos 3 Y lo multiplico aquí Menos 3 por X Me daría menos 3X Y menos 3 por menos un tercio Aquí Un tercio positivo Y ese término Déjalo para acá Como menos 3X menos un tercio O Dejas este así Dejas este así Perdón Así Como está aquí Serían estos dos Y hacer una tabla Y hacer una tabla nueva Para el menos 3 Para ese ejemplo Y el menos 3 Sin importar que valor Toma la X Y el menos 3 Siempre me va a dar Un signo negativo En la expresión al final Y pones menos en todos lados Y eso te va a alterar todo esto Son opciones Que ustedes pueden tocar De cómo resolver Ahorita como venís diferente Yo lo voy a colocar Desde aquí al principio ¿Qué número va a hacer este cero? Signo de la X positivo Más para allá Y menos para acá El número que hace este cero Menos un tercio Signo de la X Aquí es positivo Más para allá Y menos para acá Menos por menos Que yo sepa y es más ¿Qué quiero yo? ¿Negativo o no? ¿Me voy a colocar? Aquí Que por cierto Paréntesis ¿Se acuerdan cuando yo le escribí texto? ¿Se acuerdan que era 3X al cuadrado Menos 28X Más 9 ¿No? ¿Sí? Vean para acá por favor Este numerito que está aquí Es un tercio Este numerito que está aquí Es 9 Este numerito que está aquí Es el término independiente Que es 9 ¿Dónde está el negativo? Mi gráfico Donde está la parte de abajo Es decir Este pedazo ¿Dónde? De menos un tercio a 9 1 Se los digo Tú puedes de una vez Esto Hacer resolvente La gráfica Un momentico Que quiero menor que cero Aquí Quiero mayor que cero De menos infinito Está de un tercio Que está por encima Y de 9 Hasta infinito Miren ¿Qué son estos dos? Conectar la teoría Conectar los conceptos Conectar la información ¿Cómo ahorrarte el tiempo? ¿Cómo comprobar que lo que existe? ¿Está bien? ¿Qué se llama? ¿Qué se iba a... Esto Solución Y lo voy a ver ahí Desde un tercio hasta el 9 Menor o igual que cero Todo está en el numerador O sea No hay... El denominador sería 1 No hay valores Con variables en el denominador Por lo tanto Menor o igual que cero Sería aquí Cerrado porque lo puedo usar Y aquí Cerrado porque lo puedo usar Solución final del ejercicio En este caso Desde un tercio Cerrado Hasta el 9 Cerrado Vean como Este ejercicio Que parecía horrible Al pasarlo para acá Pudimos Seguir de la ¿Sí? ¿Tengo claro? Vamos con otro Ya tienen poco La clase ya terminamos Con las 10 y piquitos Porque empezamos Muy bien Cuando tú agarras Por eso La clase pasada Fue Gente Vamos a ver En ecuaciones Por la definición Formal Del color Absoluto Vamos a entender Realmente Que se está haciendo Y por qué Se está haciendo Cuando puedo tomar El número Y ahora sí Vamos a agarrar Una taja Lo que pasa es que En la universidad La gente lo hace al bebé Y por andar De forma mecánica Y automática En el examen Se está haciendo Una vaina Que no hiciste Y listo Cuando piden que Busquen el fórmulo O algo Por definición ¿Qué vamos a hacer? Bueno que Ajuro Es por definición No hay otra Antes de hacer Lo que ejercicio Voy a colocar Aquí algunos casos Particulares De cómo Si por ejemplo Que es lo que siempre Les he dicho Siempre que hagan Un ejercicio No hagan Ah ya lo terminé Siguiente No Coño ya terminé Ok coño Ahora que pasaría Si fuese menor Solamente que cero Ah bueno Abierto Abierto ¿Qué pasaría Si tengo un 4 aquí Multiplicando enfrente? Por ejemplo ¿Cómo me altera El ejercicio? Bla 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 Indagar con el que tiene Para que al momento De que ya le pongan Algo distinto Antes no vamos a ver Cómo resolverlo Entonces la gente no Automático La mano tiene un switch aquí No piensa Terminaste Ok Sigue la otra Y ahí es lo que Está me cagando Voy a modificar Algo aquí para A ver ¿Qué hubiese pasado? Si yo aquí Coloco Un 4 por valor absoluto Bla 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 ¿Cuál es el problema? Cuando paso esto para allá Me quedan 4 aquí ¿Sí o no? No puedo hacer Todo lo que hemos hecho Si yo ¿Qué pasa? Si yo lo voy a cuadrar La izquierda ¿Sí o no? Y cuando Pero al final Todo es igual ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tengo un producto De dos valores Que yo sepa La multiplicación De los números Le da una potencia Carga el primero Le leo a la n Y el segundo También le leo a la n ¿Cierto? Aquí tengo A Y aquí tengo B 4 al cuadrado Y todo esto al cuadrado ¿Cierto? 6 Sería agarrar Ah, tengo el paquete fino Agarrar este pan Sería 16 por Esto Elevado al cuadrado Y aquí tengo El ejemplo 4 Elevado al cuadrado Todo sigue igualito Solo que ahora tengo 16 kilómetros Entonces estiro este Multiplico por 16 Sigue todo el cuento Sí, pero al final Tiene fracciones Ah, pero como En este caso positivo Cuando lo pasas Que va Como un poco de Más aticas Ah, ahora que viene Arriba 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 Cuanto comemos No, yo lo estoy oyendo ¿Cuál es el? ¿El no de la n aquí? Ah, no vale Este es igual a este Esto se ve un bello No, no Yo le digo ¿Por qué él no de la n? Entonces Para no tener ¿Por qué tiene que ser Con poner y Si algo se me enteré Y te hallo Como dice 6 Está positivo No Tú no puedes tirar Semente yo Cuando tienes todo Factorizado Porque tú tienes que Tienes todo a este lado Con un cero aquí Es que manda todo Para allá Entonces cuando mandas Esto para acá Tienes que sumar O a fracciones Por lo tanto Entonces es preferible Estirar este Y multiplicar por 16 Pasar estos 3 bellos Y hermosos términos Para acá Que van a quitar Uno cada término Factoriza Y se me enteró Así Entonces por ahí Camino como más extenso ¿No? Lo que dice Separar Mosca por esto 16 de la sumando Que tú dices Que un paréntesis Con 16 multiplicando Y aquí 16 abajo Siglo anulo Pero no es el caso ¿Se dan cuenta Que al final Con entender las cosas Otra cosa Yo les dije ahorita Que el valor absoluto De un producto Es igual al valor absoluto Del producto De un valor absoluto ¿No? Cuando yo tengo esto así Antes que le agarre El cuadrado todo Si al 4 Yo agarre y digo Lo siguiente No vale Si yo le pongo esta En unas barras Y lo que funciona 4 Con su valor absoluto Es igual Al tener el producto De los valores absolutos Podría escribir El 4 adentro Diciendo 4 por Por x menos 5 Ahora Voy a multiplicar 4 por 2 Sería 8x menos 20 Y te quedaría así El ejercicio Ahora le hago El cuadrado Y sigue Bueno En el final es lo mismo Es lo mismo Si por menos 4 También es el 4 No Si esperamos No Menos 4 No le podrías poner Las barras Porque el cuadrado Se usa el 4 No es menos 4 ¿Qué hace? Elevas el cuadrado Porque el 4 El cuadrado Sigue siendo 16 En el final T connectos Centr никаких Oyster Tendrón Si Va la Ven Resistir Tu dias estas células ¿Clendrón Tendrón ? Tendrón Dos